Hola a todos a una vida, hoy estamos en un video para el canal, hoy es donde les vengo a traer como solucionar el error al momento de ponerse un skin en Minecraft Book Edition Los errores serían cuando te tratas de poner el skin, así normalmente se selecciona el nuevo skin y se ve la pantalla negro o el skin está negro o se te crashea el juego o el juego ya no quiere iniciar Me refiero a que si te trama con la pantalla negra, entonces les enseñaré a cómo solucionarlo en Minecraft Book Edition No sé qué más decir, o sea, solo estoy rellenando para que el video dure más y salga un anuncio y me paguen Ok, bueno, descargarán el archivo que les dejaré en la descripción, verán que será una carpeta que se llama no skin error, una vida, o sea, habéis hecho por mí Habrían hecho un navegador de archivos favorito, mientras canto puedan mover los archivos Este, por el momento, ya había intentado grabar estas tomas 5 veces porque me sale mal, pero como ya no tengo los archivos acá, voy a crear una carpeta nueva Digamos que esta carpeta es la que acaban de descargar, es la carpeta nueva y aquí está Entonces necesitarán la carpeta que les dejé en la descripción y el skin Digamos que este es el skin Digamos que este es el skin, aunque no es el skin Entonces, al skin le vamos a cambiar el nombre a skin Así como está puesto Si no le cambian el nombre a skin, no va a funcionar Entonces, el skin lo vamos a mover a la carpeta que les habré dejado en la descripción Y la carpeta la vamos a mover también La vamos a mover a games, como ya, a skin packs Y aquí está La vemos aquí ¿Cuál mierda era? Es esta Así Ya la abrieron nos debe quedar así Como pueden ver, yo aquí tengo mi skin nombrado con skin Y tres archivos, como pueden ver aquí Y bueno, si no entendieron, mueven el skin a la carpeta que les dejé en la descripción Al skin le van a cambiar el nombre a skin Así como lo tengo yo, tienen que cambiar el nombre a skin Entonces, la carpeta la vamos a mover a games Como ya, skin packs Aquí lo dejamos Y aquí serán cuatro archivos ya con la skin No tiene que faltar ni uno, sino no va a funcionar Y entonces ya sería todo Te explico bien chido las cosas Bueno, para los que no entendieron Simplemente van a mover la carpeta Que les dejé a la carpeta games Como ya, skin packs Ahí van a mover la carpeta Ahora van a ir por su skin Y lo van a mover a la carpeta games Como ya, skin pack Y a la carpeta que les dejé en la descripción Lo van a poner ahí Y a la skin le van a cambiar el nombre a skin Y ya está Nos vamos a ir a la parte de skins Ahí seleccionele bajo Y nos vamos a la parte de abajo Y vamos a ver que dice Skin pack, no error, una vida Y aquí está nuestro skin Para seleccionarlo Le vamos a reconfirmar Y ya está Como pueden ver, aquí está el skin Como pueden verlo, lo tengo acá probándolo Lo probaría en un server Pero en los servidores Nada más laggeado que la fregada Y pues no, no quiero estar batallando Y bueno, como pueden ver Se ve excelente mi skin Y adiós chavos Suscríbanse, den like, comenten Y ya está Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!